Y ante la llegada de este tipo de fenómenos meteorológicos, las autoridades recomiendan a la población tener una mochila de emergencia. ¿Qué es lo que debe contener? Aquí le presento la información. En esta temporada de ciclones tropicales y ante la llegada de Beryl a costas mexicanas, la Cruz Roja instó a la población a seguir recomendaciones de protección civil antes y durante el fenómeno meteorológico. Esto incluye estar preparados con una mochila de emergencia. Es por eso que la mochila de emergencia contiene artículos necesarios para que puedas estar mejor preparado en los primeros días de la emergencia. ¿Qué debe contener? Principalmente documentos importantes, directorio de contactos de emergencia, un botiquín con medicamentos, también artículos de higiene personal, alimentos enlatados y agua embotellada. Importante una muda de ropa, duplicado de llaves y un radio de baterías. Una vez que tengas lista tu mochila de emergencia, es importante que la coloques en un lugar visible y accesible para que la puedan agarrar en caso de alguna emergencia o desastre. Desde el inicio de la temporada de huracanes, la Cruz Roja Mexicana ha mantenido un estado de alerta constante para responder a estos fenómenos naturales. En caso de ser necesario, para este huracán, la institución se encuentra preparada para brindar ayuda con kits que incluyen alimentos, productos de higiene y limpieza. Además, equipos de socorristas capacitados y personal para brindar asistencia médica en las zonas afectadas, ofreciendo evacuación y atención prehospitalaria. También desplegarán equipos especializados en evaluación de daños para documentar e identificar las áreas más afectadas. Asimismo, cuentan con equipos de búsqueda y rescate. Antonio Anistro, Heraldo Miriagrú. Y por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional alertó a la población de Jalisco, Colima y Michoacán por la llegada de Aleta. Este fenómeno ocasionará fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas, por lo que pidió a la población mantenerse en alerta de las recomendaciones y tomar las medidas pertinentes. Gracias por ver el vídeo.